Muchas gracias, Lagarto. Estamos aquí en la zona peatonal porque ya estamos viviendo este fin de semana largo que comienza hoy, jueves 8, por el Día de la Virgen. Decíamos de los negocios, si abrían, si no abrían. Bueno, lo cierto es que estuvimos consultando aquí en la zona y la mayoría de los negocios van a estar abiertos. Hoy, jueves y mañana viernes, algunos en mediodía solamente, hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Qué nos decían? Que hoy jueves son muy pocos los que van a tener abierto todo el día, pero sí, que la gente tenga en cuenta que si tiene que hacer compras y demás, el centro va a estar abierto hasta las 15 horas. Lo que decían desde la Cámara de Comercio de Córdoba es que es imprescindible tener los negocios abiertos porque, por supuesto, que hay muchas expectativas y hay que afrontar también todos los gastos que se vienen para fin de año. Pero bueno, lo cierto es eso, que van a estar abiertos porque la gente necesita tener abierto, vender. Sabemos que está muy cercana la Navidad, que la gente comienza a salir, a comprar los regalitos y todo lo que significa para pasar esta fiesta. Así que bueno, esa es la novedad. Mucha gente se puede ver en este momento, a pesar de que es temprano, pero ya la peatonal está concurrida. Volvemos con ustedes, Alberto. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, Evangelina.